hola buenas tardes aquí ando en un juego de patinetas está súper bonito me gusta muchísimo mira dónde se deslizan como pueden ver allí es acá ahí están ahí está el juego no pueden ver si es un nado de idea aquí está el otro el sol está molestando muchísimo es una chulada está bonito es de patinar no más que él está jodiendo está fuerte el calor y y No, 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 no.